Todo tiene su tiempo Todo marcado está Hay tiempos de reír Y tiempos de llorar Lo que ahora estoy viviendo Es tiempo de llorar Porque a mi linda madre Hace unos días que la fui a enterrar Hay cosas en la vida Difíciles de aceptar Me cuesta resignarme Que mi madre ya no está Me hacen falta sus caricias Extraño sus consejos Recuerdo sus palabras Cuando me decían Hijo cuánto te quiero Me duele mucho aceptar Que te fuiste para nunca más regresar Mamá desde que te fuiste Mis ojos no han dejado de llorar Siento un vacío en el alma Me duele mi corazón No puedo encontrar la calma A Dios le pido Me dé consolación Esta copa Si que es amarga Yo nunca pensé que doliera tanto La pérdida de un ser tan querido Como lo es la madre Pero aún en medio del dolor y el llanto Sé que no la he perdido Solo se me adelantó en el viaje Un día Espero verte Allá en el cielo Mamá Extraño Esta copa es bien amarga No me la quisiera tomar Deseo que fuera un sueño Y me quiero despertar Me dejó tantos recuerdos Desde que yo era un chiquillo Recuerdo cada detalle De tantos momentos Que pasó conmigo Gracias doy al Dios del cielo Pues hizo su voluntad Si a este mundo venimos Por un tiempo y nada más Lo que empieza aquí termina Y todo lo que nace muere Pero me queda el consuelo Que mi mamá Este en un mejor lugar Me duele mucho aceptar Que te fuiste para nunca más regresar Mamá Desde que te fuiste Mis ojos no han dejado de llorar Siento un vacío en el alma Me duele mi corazón No puedo encontrar la calma A Dios le pido Me dé consolación Me duele mucho aceptar Me duele mucho aceptar Que te fuiste Para nunca más regresar Mamá Desde que te fuiste Mis ojos no han dejado de llorar Siento un vacío en el alma Me duele mucho aceptar No puedo encontrar la calma A Dios le pido Me dé consolación No 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 y no 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 no, no 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 Gracias.